Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo ¿Cuánto me darán si yo se los entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús ¿Dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Jesús respondió Vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle El maestro dice, se acerca mi hora y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua Al atardecer estaba a la mesa con los doce y mientras comían, Jesús les dijo Les aseguro que uno de ustedes me entregará Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno ¿Seré yo Señor? Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado Más le valdría no haber nacido Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó ¿Seré yo maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, entonces hoy miércoles santo Concluimos con esto nuestro caminar de los 40 días Así le llamamos el tiempo de cuaresma Mañana comenzamos con nuestra fiesta Jueves santo, viernes santo, sábado de gloria Y el domingo de nuestra resurrección Nuestro tríduo pascual concluye con la resurrección Nuestra propia existencia Confrontándonos decíamos Nos fue acompañando la palabra del Señor Enriqueciéndonos, mostrándonos nuestra hoja de ruta Sobre todo alimentándonos espiritualmente con su palabra Que nos llamaba y nos llama siempre a una verdadera conversión Porque eso significa resurrección Resurrección, queridos hermanos Significa nueva vida Hoy vuelve a aparecer este momento de la traición Judas que pregunta, que le va a entregar ¿Cuánto me darán por entregarlo? 30 monedas y luego ya viene Todo el momento, dice, busca un momento oportuno Para poder entregarlo Pero viene la narración diciéndonos Y cambiando un poco de tema, ¿verdad? Jesús que envía ahora a sus discípulos y le dice Bueno, tenemos que celebrar la Pascua Y justamente nos da a entender Que el verdadero Cordero, el que será entregado No será simplemente lo que vamos a celebrar en esa Pascua Que Jesús celebraba, ¿verdad? Con sus discípulos Esto es importante que tengamos en cuenta Que sepamos este rito de Pascua Que los hacía recordar la liberación especialmente De la esclavitud Y así entonces Jesús también, como buen judío Con sus discípulos que se acerca para celebrar La Pascua en familia ¿Dónde quieres que te preparemos esta Pascua? Pero queridos amigos Hoy nosotros decimos La misma pregunta al Señor Le hacemos ¿Dónde quieres Señor Que te preparemos esta Pascua? Como vañan de ella jata Ñañemoíña y na yeba Vañan de ella pota y na Yeya pota baja y agüera jata Todo este tiempo, ahora Que vamos a comenzar desde mañana Un verdadero encuentro y un verdadero camino Donde celebramos esta entrega Porque el jueves santo Será el día de una entrega total Jesús como sacerdote Jesús como víctima pascual Jesús como este cordero que quita El pecado del hombre, de la humanidad Entonces significa generosidad ¿Dónde Señor quieres que preparemos esta Pascua? Yamañamí entonces Y entonces Jesús Jesús les da Dice en la casa de un fulano De un tal No me ello es la jera Estas son técnicas narrativas muy lindas Que utiliza también San Juan Para decirme Pe tal, pe fulano, mavio, pe ajá Cualquier tela y gatoña de moí O mejor dicho Da ela cualquiera Pe alanderera y na Pe alasherera, pe alañanderera Entero vetea En la casa de fulano Es decir en la casa Del pa y cabaña En la casa Ahí de Gustavo En la casa De Luis En la casa De Aníbal Cada uno ¿Entendemos? El Señor quiere celebrar conmigo esta Pascua Y aquí vuelve de nuevo Que mientras están ya celebrando esta Pascua Siempre va a haber momentos de preguntas Pero preguntas existenciales De vida De entrega De generosidad Aunque vengan de yara Y les aseguro que uno de ustedes me entregará Y esto es para reflexionar ¿Será que nosotros estamos en este camino? Jesús sabe que nuestra humanidad En nuestra familia En nuestro día a día Tantas veces le estamos entregando Entonces Le aseguro que otra vez este año Uno de ustedes me está entregando Otra vez Ya no me está maguri Ya no me está maguri Ya no me está cambiando Ya no me está cambiando Ya no me está cambiando Alguno No cambia yo Ya no cambia yo Ya no cambia yo Ya hay alguno Ahora Viene la respuesta Porque Yo simplemente recuerdo En una homilía Cuando era seminarista ¿Verdad? Este Monseñor Rolón ¿Verdad? En el Pascua Ahí era en el seminario En una de estas fiestas ¿Verdad? Que celebraba Con los seminaristas El padre Carlos Eyn Que le invitaba siempre ¿Verdad? Para celebración Monseñor Rolón A Chepango Y sinvergüenza Gojudas Que sinvergüenza De este hombre Monseñor Rolón Que sinvergüenza Como decía también así A cualquiera A los políticos A quien sea Que sinvergüenza ¿Verdad? Porque viene Y me pregunta De nuevo Seré yo Señor Seré yo Maestro Sabe muy bien Que es él El que está robando El que está haciendo Esta cosa Ah no entendé Terán no entendé Sí Terán ya embotado Entonces palabras textuales ¿Verdad? En los tiempos de oro ¿Verdad? De Monseñor Ismael Rolón Arzobispo de Asunción ¿Verdad? Que interesante Pero que hoy Una vez más La palabra del Señor Nos vuelve al corazón Una vez más La palabra del Señor Que con estas preguntas Retóricas Que el Señor Nos está diciendo O con estas afirmaciones Que aún es mejor Porque el Señor Está asegurando Y le aseguro Que uno de ustedes No solamente me va a entregar Me está entregando Está entregando a su familia Está entregando El bien De su patria Está entregando Los bienes del pueblo ¿No entienden? Y entonces por eso Después ¿Cuál es nuestra actitud Ante Lo que el Señor Nos está Afirmando Y confirmando Ya Yiguita Picoñate Seré yo Maestro Él respondió El que acaba De servirse De la misma fuente Que yo Ese me va a entregar Queridos hermanos Quiere decir que Es dentro De nuestra propia familia Dentro de nuestra propia humanidad Dentro de nuestra propia sociedad Estamos compartiendo Juntos Ese que metió La mano En mi mismo plato El que dice Que comparte conmigo Su propia vida Así que Es hecho que Hoy El último día Miércoles De nuestra cuaresma El Señor Nos llama A lo más profundo Después de haber caminado De haber pedido Al Señor Esa gracia Y la fuerza De su espíritu Que nos quita Adelante Nosotros tenemos Que responder al Señor Y tenemos que escuchar Lo que hoy nos está diciendo Entonces Ante esta pregunta Del Señor O esta afirmación ¿Será que somos capaces De nuevo Sabiendo Que la voz De nuestra conciencia Nos está diciendo Algo De volver a preguntar ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Maestro? Queda esta pregunta Picando entonces En nuestra cancha Queda picando En nuestra conciencia Y demos una respuesta Sincera al Señor Solo cuando reconocemos En qué situación Nos encontramos Desde ahí Puede comenzar Un verdadero cambio Que así sea Que así sea ¡Gracias!